La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Parte de la Familia de Dios Vamos a la palabra del Señor, primera de Juan 3.1 Miren, qué gran amor nos ha prodigado el Padre y dice esta versión que seamos llamados hijos de Dios Esta declaración nos garantiza que somos parte de la familia de Dios porque somos declarados hijos de Dios y por supuesto los hijos, por ser hijos son automáticamente parte de la familia Ahora, ser parte de la familia implica dos detalles El primero, ser parte de una familia tiene privilegios El segundo detalle, ser parte de una familia tiene responsabilidades Si tú y yo somos parte de la familia de Dios ¿Cuáles son nuestros privilegios? Veamos algunos nada más Dios es el dueño de todo Entonces, Dios es quien provee todo para sus hijos Es decir, para su familia Es un privilegio tener un Padre que provea Otro privilegio Dios provee no solo lo temporal Y eso puede ser en abundancia Y está bien Pero Dios también provee lo más importante nuestra salvación en Cristo Jesús Y esto implica vida eterna con Cristo Jesús En otras palabras, tenemos el privilegio de tener un proveedor No solamente para lo temporal sino también para la vida eterna Pero también dijimos que tenemos responsabilidades Y como hijos de Dios Y parte de la familia de Dios ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Mencionemos Por lo menos Las dos Amar a Dios con todo nuestro corazón Y con toda nuestra mente Esa es responsabilidad nuestra Y hablábamos la otra vez Que es amar a Dios Es obedecerle Es cumplir con sus mandamientos Es guardar sus mandamientos Y ahí estamos diciendo Amo a Dios Y amo también a mi prójimo También es una responsabilidad De los hijos de Dios De la familia de Dios Compartir con los más necesitados En otras palabras Los hijos del Señor Por ser hijos Reciben ya muchas provisiones Muchas bendiciones Pero no reciben para acumular Para guardar Como vimos la otra vez No es para hacer tesoros acá en la tierra Sino para hacer tesoros también en el cielo Y se hacen tesoros en el cielo Cuando lo que se recibe Se invierte para la obra de Dios Para los más necesitados Y cuando se pone a Dios en primer lugar Así Tengamos en abundancia O dejemos de tener Llegamos a la conclusión Que llegó Job Jehová dio Jehová quitó Sea el nombre de Dios Alabado ¿Qué lecciones podemos aprender Para nuestra vida? Tres lecciones La primera El corazón de Dios Suspira por sus hijos Terrenales Con un amor Más fuerte Que la muerte Y dice esta cita Al dar a su hijo Nos ha vertido Todo el cielo En un don La vida La muerte Y la intercesión Del Salvador El ministerio De los ángeles Las súplicas Del Espíritu Santo El Padre Que obra sobre todo Y a través de todo El interés incesante De los seres celestiales Todos Están empeñados En beneficio De la redención ¿Saben de quién? De tu persona Y de mi persona Esta Es la mayor provisión Para la familia De Dios Lección número 2 ¿Qué pagaré al Señor Por todos sus beneficios Hacia mí? Haz una lista De todas las bendiciones Y los dones De Dios Para ti En tu vida espiritual Y material Y alaba a Dios Hoy Y siempre Y número 3 Dios es nuestro creador Y también nuestro sustentador Porque somos parte De su gran familia Que Dios te bendiga Soy Llevaro Obrero Recuerda Que es el día De tu salvación De tu salvación De tu salvación De tu salvación De tu salvación